Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción, sígueme en mis redes sociales, links en la descripción, y activa la caca campanita en un simple botón, y ahora prepárate porque empieza la función, quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción. Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente épica. Así que antes de nada, ¿sabéis lo que toca, verdad? Hombre, que si todo el mundo acoge en el móvil y en el celular, ya dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo. Y amigos, quiero que lo hagáis como los italianos, y como ustedes no hacéis pa' suscribirni, pa' campanita activadini, pa' pensatiquestati, pa' remoloni. Así que con este suquitos con la campanita y me ha dado like, dado todas esas cosas, podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos, analizando, reaccionando, viendo las posibilidades infinitas del capítulo 67 de Skiwi the Toilet, y qué otras cosas os gustaría que hiciéramos aquí, en el fantástico, maravilloso e increíble canal de... León Picaro. Así que sin nada más que decir, y sin nada más que añadir, activo la carta de Instagram, así que venga, todo el mundo a seguirme ahora mismo, arroba león Picaro, link en la descripción para no perderos ni una actualización, sobre todo del directazo del capítulo 67 que haremos esta semana, ¡sí! De hecho todo esto, amigos, ahora sí que sí, ¿qué os parece si vamos directa, directa, directísimamente a ver todas las posibilidades del nuevo Titán Tibiman que veremos en el capítulo 67 de Skiwi the Toilet? Así que vale, amigos, lo que vamos a hacer en este vídeo es analizar todos los posibles diseños que hay por ahí circulando por la red, ¿no? Los fanmates de Titán Tibiman y ver cuál nos cuadra más como el Titán Tibiman original, el oficial, el que va a salir muy pronto en el capítulo 67. Y por supuesto, quiero que pongáis todos en los comentarios cuál es vuestro favorito, ¿vale? Y si habéis encontrado o conocido uno mejor, más fuerte, más poderoso, decidme cuál es y dónde encontrarlo. Ahora sí que sí, ¡vamos a verlos todos! En primer lugar, amigos, tenemos este Titán Tibiman que podemos analizar en cuanto a diseño, por ejemplo, también podemos analizar en cuanto a armas y luego le podemos dar una nota generalizada, ¿no? De poder o algo parecido. Entonces, para mí, vamos a ver un poquito lo que hace, fijaos. Este es como su poder, este es su nivel, la verdad es que está bastante bien, fijaos. Pues, resiste las explosiones, la verdad es que eso le hace ser bastante poderoso, pero luego los papulea a todos y fijaos, puede obviamente volar, tiene una gran fuerza, destruye a ese Skibidi. Y en cuestión de segundos, creo que es uno bastante tocho, sinceramente, me gusta bastante. Y bueno, tiene un núcleo, ¿veis? Protegido, igual que el Titán Cameraman. Y eso lo hace bastante, bastante increíble. La verdad es que me gusta mucho este Titán Cameraman y le podemos sacar un buen análisis. Perdón, amigos, que me he confundido dicho Titán Cameraman, Titán Tibiman, obviamente. Quiero que todos en los comentarios pongáis cuál es vuestro favorito, si el 1, 2, 3 o 4, porque vamos a ver 4, y vuestras puntuaciones, ¿vale? Es algo sencillo, pero que creo que puede quedar muy divertido. Este que es Titán Tibiman 1, para mí, amigos, os lo voy a dejar bastante, bastante claro. Viéndolo claramente desde aquí, yo opino que en diseño tiene un sólido 9 de 10. Lo único que no me gusta es eso que tiene ahí arriba, pero para mí es un 9 de 10. El resto está increíble, los altavoces, el poder que tiene, cómo lo desprende, su forma de moverse, su espada. O sea, para mí, sin duda, un 9 de 10 en diseño. En cuanto a armas, yo creo que le daría un 8 de 10, porque ha tenido esa espada, pero no ha demostrado mucho más, ¿no? Tampoco ha demostrado qué armas tiene, cómo las puede llegar a utilizar. Entonces, le daría un 8 de 10 porque la espada está muy guay y porque obviamente tiene armas que no utiliza, pero se le ven claramente y creo que merecería esa calificación. Y por último, en poder, creo que también le daría un 8 de 10. La verdad es que lo veo potente, lo veo poderoso, lo veo guay, pero no lo veo tan, tan, tan poderoso. Tenía que haber acabado con esos Skibidys en cuestión de segundos y no ha sido así. Así que por mí se queda en esa puntuación. Por lo tanto, puntuación final del primer Titán TV Man, 8 de 10. Vamos a ver ahora al segundo Titán TV Man. Como podemos ver, Titán Cameraman cayendo, aparece el Skibidys científico en escena y, como no, quien tiene que luchar contra él es el Titán TV Man. Fijaos qué guapo, la verdad. Y ahí va a apuntar y ahí lo tenemos, amigos. Por lo tanto, momento de analizar al Titán TV Man número 2, ¿vale? Para mí este en diseño, la verdad es que se lleva un 9 o incluso 9,5. Me gusta un poquito más que el anterior, aunque tampoco le mejora muchas cosas. Creo que mejor le dejamos un 9 de 10 en diseño porque tiene, bueno, los cañones de los hombros, los altavoces de al lado, el cañón del brazo. Está bastante bien y no pierde sus ganchos. En cuanto a armas, yo creo que este sí que se podría llevar, no sé si incluso un 10 de 10. Porque fijaos en esos cañones, se ven bastante, bastante poderosos. Son una locura. Le voy a dar de armas un 9 de 10, ¿vale? Porque luego hay uno más tocho. La verdad es que tiene pinta de que son muy poderosas, de que podría usarlas de una gran manera. Así que yo le mantendría un 9 también en las armas porque está muy, pero que muy guapo. Las cuchillas, la metralleta, lo de los hombros y los altavoces que usaría para potenciar su señal al lado de su cabeza. Y en cuanto a poder, a mí este Titán TV Man me da una sensación de ser un 9 sobre 10. Me da que no es tan poderoso como un dios, pero vamos, es bastante poderoso, bastante tocho. Le veo bastante guapo, así que para mí Titán TV Man 2 se lleva un 9 y se queda el segundo en mi escala. Ahora, amigos, vamos a ver mi favorito. Titán TV Man número 3. Fijaos qué roto que está. Los ganchos, las televisiones alrededor, el poder que desprende. Esto sí que da aura de Titán TV Man mejorado. Y tenemos una pequeña demostración, una pequeña representación de su poder. Fijaos, ahora tiene 5 pantallas como un Boss TV Man, pero obviamente mucho mejor distribuidas. Esto que bueno, es todo fan mail, ya lo hemos visto antes, lo hemos reaccionado y analizado antes este capítulo. Pero fijaos en el último momento cómo saca una espada y un escudo. Por lo tanto, para mí Titán TV Man número 3 en diseño se lleva un 10 de 10. Es una locura, se le ve más fortificado, se le ve cómo tiene una armadura, cómo su cuerpo ahora es muchísimo más duro. Además, esas pantallas le suman un extra increíble. Lo hacen verse súper mamado, lo hacen verse súper increíble. Y creo que el diseño es un sólido 10. Tiene los altavoces ahora incrustados en la propia pantalla. Y no deja de perder sus ganchos, tanto de los hombros como de los brazos. Para mí está guapísimo. Si este es el oficial, me encantaría. Para mí es un 10 de 10. En armas, como podemos ver, no se le ve ninguna visiblemente, salvo los ganchos de atrás. Pero es que luego saca a relucir esa espada, ese escudo, que son como, no sé, son de otro mundo, son de otro planeta. Y a mí la verdad es que me encantan. Pero no creo que sean tan, tan, tan sumamente poderosas. Por lo tanto, le doy un 9 de 10 en armas. Porque le faltaría algún cañón, como tenía el anterior, algo por el estilo. Pero sigue siendo súper poderosísimo. Y por último, en cuanto a poder, yo creo que este es sumamente poderoso. Le doy un 10 de 10. Creo que tendría el poder necesario para acabar con el Skibidi científico, con el G-Man. Creo que sería prácticamente invencible, sería prácticamente imbatible. Entonces, para mí este T-B-Man, a pesar de las armas, es un 10 de 10. Y para mí es mi grandísimo favorito. Y por último, amigos, aquí tenemos el último titán T-B-Man. El titán T-B-Man número 4, ¿vale? Este creo que también nos va a gustar mucho. Este es un capítulo que reaccionamos y analizamos previamente, ¿vale? Hace un par de días. Pero lo que vamos a analizar ahora es al titán T-B-Man en sí. Así que, fijaos en cómo aparece T-B-Man. Esta sería una muy buena forma de empezar el capítulo 67. Que vayan saliendo los T-B-Man poco a poco, rodeados de Skibidi y Toilet sin nada que hacer. Y que ahí, con la música sonara y apareciera el nuevo titán T-B-Man mejorado. Fijaos qué locura, ¿eh? Buah, me encanta el poder que tiene. Diría que es mi segundo favorito porque el anterior era demasiado bueno. Pero es que este está muy roto. Usa su frecuencia, entonces se ve el poder que tiene y que lo mantiene intacto. Y eso siempre es muy bueno y muy bonito de ver. Y frente a este Skibidi gigante le clava eso. Y como podéis ver, usa ahora su frecuencia y lo acaba de reventar del todo. Lo cual nos deja ver muy bien el poder que tiene este titán T-B-Man. Y lo realmente guapo que está. Amigo, me encantas mucho. Por lo tanto, amigos, titán T-B-Man número 4. Para mí en diseño tiene un 9, bueno, no sé si un 9 incluso, un 10. Es que le voy a dar un 10 de 10 porque me gusta. Es un diseño prácticamente perfecto. A lo mejor las televisiones del pecho le pueden cambiar o se las podrían poner de otra forma. Pero es que el diseño es sublime. Me parece una mejora perfecta. Los cañones, los altavoces ahora, cómo los utiliza para potenciar. O sea, me parece perfecto. Así que le voy a dar un 10 de 10 en diseño. En cuanto a armas, amigos, creo que podría dejarlo también un 9 de 10. Creo que ninguno ha tenido las armas suficientes para convencerme al 100% de que es tan tocho, de que es tan fuerte. Así que le voy a dejar un 9 sobre 10 en las armas porque, bueno, tiene cañones. Tiene algo en el brazo que no lo ha usado pero que pinta bastante tocho. Conserva sus ganchos. Tiene potenciadores. Tiene más televisiones. Tiene bastante repertorio de armas. Pero creo que le falta algo así más tocho para destacar del todo. Y en poder, amigos, también le voy a dar un 9 de 10. Para mí este titán T-B-Man es un solo 9 en toda regla. Igual que el primero, podría ser algo más como un 8. El segundo, algo más como un 8-9. El tercero, un 10. Y este último me parece un 9 porque, bueno, fijaos, la verdad es que bastante poderoso. Usa su frecuencia, usa sus armas un poco y es una completa locura. Así que así quedaría el ranking para mí. Así que, amigos, ahora que hemos visto a todos los titán T-B-Man, todos sus diseños, poderes, armas, un poquito de todo, quiero que pongáis en los comentarios cuál es vuestro favorito. ¿Cuál creéis que puede ser el más parecido al oficial, al original, que aparecerá en el próximo capítulo 67? Que, por supuesto, veremos en directo. Dicho todo esto, amigos, ahora sí que sí, yo me despido. Mil gracias de corazón a todos por llegar hasta aquí. No os olvidéis de comentar cuál ha sido vuestro titán T-B-Man favorito. Y, por supuesto, dejar un like, suscribiros al canal y activar la campanita. Nos vemos en la próxima con más. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!